entonces no todos los días van a ser perfecto y está bien entonces ve intenta cada día tomar las mejores decisiones que tú puedes si a ti te cae bien algo tú admiras a alguien busca quien fue su mentor y estudia al mentor pero el miedo no es un mal indicador el miedo es un indicador de que tienes una oportunidad de hacer algo increíble pero tienes que atreverte a hacerlo porque probablemente el 80% de tu tiempo tú lo estás dedicando a cosas que no están alineadas a la versión que tú quieres convertirte a la persona en la que te quieres convertir y a los objetivos que tú quieres conseguir un saludo para toda esta comunidad hermosa que nos tienen a través por las redes sociales nos encontramos en esta oportunidad con Vilma Núñez gracias Vilma Núñez por estar aquí por darnos esta tremenda oportunidad el privilegio de poder tener una 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 entrevista donde le podemos regalar a toda esta comunidad hermosa en la mayor información de valor posible claro que sí Vilma comencemos quién es Vilma Núñez cada vez que me hacen esa pregunta siempre me quedo pensando y siempre voy a lo mismo no soy una mujer curiosa soy una mujer que a pesar de cómo la sociedad te hace ver que por ejemplo ser ambicioso es decir quererte superar querer evolucionar como marca personal como persona es malo yo creo que es bueno porque yo creo que muchas veces tenemos muchos sueños pero pocas veces ejecutamos entonces yo soy esa persona curiosa que tiene muchos sueños pero que ejecuta más de lo que está pensando en lo que va a ser y que hace muchos años reconoció y encontró cuál era su llamado su propósito y desde ese momento como una vez me dijo John Maxwell you can't quit your calling tú no puedes renunciar a ese llamado ese propósito de vida y por eso todos los días de mi vida estoy creando eduqueando y compartiendo ahora Vilma cuando supiste que querías emprender y ser tu propio jefe o sea crear algo gigante como ya lo tienes ahora fíjate yo vengo de unos valores donde familiares donde la estabilidad era lo más importante no o sea somos familia somos estables no hacemos cosas precipitadas entonces yo confieso que yo tenía mucho miedo entonces yo emprendí desde los 18 años siendo empleada comenzaba a comprar y revender cosas hacía joyas y las vendía pero siempre aplicando en el marketing y la publicidad que lo que a mí me gusta y luego cuando ya finalmente me vamos a decir que mi marca personal comienza a tener mucha atracción yo reconozco que tenía un contrato emocional un contrato emocional y eso le pasa a muchas personas y entonces otro le dice no tienes que renunciar ya hay un día que te llega y dices ya aquí es y ese día a mí me llegó en un vuelo de vuelta yo lloraba lloraba la persona al lado de mí en el avión decía estás bien y yo no estoy feliz porque finalmente voy a tener la valentía y el coraje de hacer algo no cuando me decían que había que hacerlo renuncia renuncia no cuando yo estuve lista para hacerlo yo creé mi colchoncito tuve con ese tema del empleo y luego di ese salto entonces para mí hay gente que me dice concha le hubiera sido mejor si hubieras empezado dos años antes no fue perfecto porque lo hice sin presión pero teniendo el coraje de atreverme a dejar toda la estabilidad para aventurarme algo y yo le digo a muchas personas que a veces les da miedo eso y yo le digo mira si ya tú estás emprendiendo o educándote sin haber dejado tu trabajo imagínate lo que pasaría cuando tienes todo el tiempo del mundo para dedicarte a tu emprendimiento o sea cambia todo totalmente pero es un tema de lógica tienes mucho más tiempo para hacerlo total ahora bilma estamos de acuerdo que cuando todos emprendemos o cuando queremos emprender hay miedos creencias limitaciones para ellos hay muchas cosas en la mente que nos dicen si sí o si no como hizo bilma nuñez para creer en ella misma empoderarse y por lo que realmente querías en ese momento como la gente puede hacer para superar eso porque es créeme que es muy difícil para mucha gente que sabe que no tiene conocimientos no tiene la experiencia se bloquea totalmente y ese se paraliza lo mejor no y sigo los patrones que mamá papá me enseñó sigo los patrones que ya fueron involucrados en la casa y vinimos de una sociedad latinoamericana donde hay mucho muchas creencias sabes entonces cómo hiciste esto se me paró el pelo de punta porque él me preguntaba eso y yo estaba pensando en las creencias lo primero que yo hice fue no es que olvides tus creencias no es que olvide tus raíces es que sea lo suficientemente valiente para reconocer que tu pasado no determina ni condiciona tu presente y futuro entonces hay muchas cosas familiares que yo las abrazo y las atesoro porque no las quiero perder pero hay otras que también las tengo que evolucionar entonces miedo que requiere valentía coraje requiere dejar el perfeccionismo a un lado pero el miedo no es un mal indicador el miedo es un indicador de que tienes una oportunidad de hacer algo increíble pero tienes que atreverte a hacerlo y tienes que estar preparado ahí es donde yo digo siempre la educación es la solución muchas veces no estamos preparados yo te digo mira un libro puedes ir a casa de familiares y amigos a pedirle un libro prestado en toda casa y libros de negocio de desarrollo personal entonces a mí lo que más me ayudó en este camino fue realmente empezar a analizar y decir guau quiénes son las personas que yo admiro cuál fue su trayectoria qué es lo que yo hacen hacer una persona como que muy 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 curiosa y luego a entender algo si yo tengo grandes sueños grandes planes pero me quedo donde estoy no puedo pretender cambiar mi resultado también empezar a ver las oportunidades y tomarlas porque yo te voy a decir la verdad cuántas veces muchas personas alguien le quiere dar un regalo le quiere invitar una cena no yo me lo pago guau el universo te está diciendo claramente que te quieren ayudar y tú rechazas eso o cuántas oportunidades se presentan mira quieres hacer esto te estarías dispuesto y tú dices no entonces constantemente te muestran oportunidades señales de hacia dónde ir pero nosotros muchas veces por nuestro ego por esas inseguridades por nuestra falta de autoestima nos alejamos y la rechazamos de luego te cuestionaba porque a fulano y fulana le va mejor bueno porque quizás esa persona vio las oportunidades que estaban ahí enfrente e hizo algo al respecto yo también me mantenido con un mantra que es el todavía yo desde mí desde muy joven desde adolescente he tenido grandes sueños no y siempre mirado como guau mira fulano pero en una familia de emprendedores y emprendedores en serie no sea de diferentes proyectos que también son líderes buscan otros líderes de empresas o sea como todo tipo y yo algo que me ha dado cuenta y es que todos ellos comenzaron con nada entonces yo dije yo no tengo nada hoy todavía y entonces me apalancó ahí todavía pero yo lo puedo conseguir o sea que tiene mi familia que yo no tenga o sea somos iguales somos seres humanos somos echados para adelante entonces eso siempre a mí me mantenía motivada yo siempre digo el más famoso cuando comenzó nadie lo conocía el más exitoso cuando comenzó no tenía éxito entonces de en eso me apalancado y también en el saber de si te va realmente mal que es lo peor que puedes pasar que tenga que volver a comenzar fabuloso ya sabes lo que no tienes que hacer y luego también de mis errores he tenido una mayor escuela mi pasado yo no lo veo como ahí si hubiera hecho no lo veo como una gran escuela al igual que mis errores entonces es normal cometer errores a mí aquí creo que hay algo de warren buffet que me encanta y es que él todas las decisiones que toma él las apunta para luego en el futuro ver cuando acertó y cuando se equivocó si tú hicieras esto a modo de journaling de tener un diario y apuntarlo te ayudaría a darte cuenta que muchas de las cosas que hoy estás viviendo fue por una decisión que tú tomaste en el pasado y esto sería algo muy importante la evolución es inevitable creer que no vamos a crecer es absurdo porque todos evolucionamos ahora bien eso también me gusta de John Watzel que dice hay gente que tenemos un ascensor un elevador no hay gente que te sube para arriba y otras gente que te bajan para abajo de quién estás rodeado porque quizás tú tienes grandes sueños pero tu círculo está condicionado es todo el tiempo que se queja y tú terminas entrando en este patrón de quejarte es que no tengo es que no puedo es que no tengo es que no puedo yo no soy suficiente cuida mucho las palabras como te hablas a mí lo que más me ayudó a trabajar mi autoestima y mi confianza fue la forma en la que yo me hablaba primero háblate bien y luego sigue buscando ayuda afuera porque muchas veces la ayuda de fuera cuando tú estás inestable es un poco difícil que te funcione y eso indudablemente mejora tu autoestima uff claro que sí mejor el amor propio y ahí vas con todo para 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 lo que lo que uno quiere tú te crees que yo era muy insegura cuando yo comencé mi marca personal ya comenzaritos yo era muy insegura yo me comparaba para perder y sin embargo hoy en día que yo le digo a la gente como tú lo combatiste como tú combatiste el miedo haciendo mira hay una receta que nunca falla si tú haces 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 ejecutas todos los días da igual el miedo que tú tengas da igual tu autoestima porque que es inevitable que ya luego te vayas a sanar o vaya a funcionar pero yo era muy muy insegura inclusive tuve una fotografía mía de sesión de foto de cuando yo comencé la sonrisa como un poco más falsa o sea yo era muy muy insegura o sea de la ropa que me ponía la forma todo y sin embargo el hacer fue lo que me hizo ir creciendo e ir superando y venciendo esos obstáculos en mi camino de hecho yo no sé qué pienses que pienses mil más y eso le pasa más a hombres que mujeres yo creo que a los dos a los dos sin embargo se que me gustaría que le puedas dar a las mujeres que están viendo como como bilma aparte del mantra que ya mencionaste es el tema de la inseguridad no hay algo específico a que te ayudó a ti como mujer porque conozco muchas mujeres que tienen eso o están en la opinión de no de lo que opina la sociedad de lo que opina no sé totalmente no mira lo primero es que si tú te sientes mal del estómago tú le va a confiar un consejo a una persona que nunca le ha dado un dolor de barriga no tú vas a confiar en un médico que se especializa en tratar a pacientes entonces ten mucho cuidado con los consejos no solicitados que hay gente que te dice ahorra ahorra pero como son sus finanzas ahora mismo no sea porque tenemos que tener mucho cuidado de quien tomamos consejo y número 2 el mejor consejo que te puedo dar es que empiezas a buscar a otras mujeres de referencia porque muchas veces tú te compara con él con la otra figura masculina no porque ellos son machado para adelante tienen más confianza pero realmente tú te está comparando para perder porque probablemente viene otra situación tiene otros valores tiene otra institución tiene más educación que tú todavía no has adquirido se busca también a mujeres referentes si tú eres madre o quieres ser madre busca mujeres que son madres y que son emprendedoras y empresarias exitosas porque así tú te vas a dar espérate si ella puede yo también puedo no hay nada que nos detenga entonces con esos dos con esos dos parámetros yo creo que va a ser mucho más fácil que tú entiendas el poder que hay y déjame decirte si tú buscas los datos estadísticos cada vez hay más mujeres en posiciones de liderazgo total ok si cuando yo hablo con mi asesora de imagen ella me dice que muchas veces a través del vestuario la forma en que se visten le ayuda a que sientan más seguridad que es una cosa pero claro la sociedad te dice que es vanidoso mira olvídate de lo que te diga la sociedad si dentro de tu corazón tú quieres hacer algo para sentirte mejor hazlo es tu atajo es tu atajo que te va a hacer sentir mucho más confortable con la vida que tú tienes y otra cosa sumamente importante es ser una persona agradecida sin importar si somos mujeres o hombre el agradecimiento es la base yo no conozco a ninguna persona exitosa que no de gracias o sea muchísimas veces la persona más exitosa que tú ves tratan mejor al camarero que a otras personas y tú dices mira que con razón le va bien en la vida entonces nosotros vamos de no 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 yo 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 a veces dejamos nuestro ego y como tú quieres que la vida te presente oportunidades grandes si tú no sabes ni siquiera valorar las pequeñas oportunidades que tiene frente a ti entonces el agradecimiento es una de las bases tú ves toda la persona que tienen éxito escucha sus entrevistas siempre dan las gracias siempre son personas agradecidas una y otra vez hasta agradecen hasta los momentos no positivos total ahora pilma a en este momento de vida en el que te encuentras hoy que te llevo a impulsar y servir a otras personas a través de tu marca personal porque veo muchas personas que hacen empresas que crean empresas pero lo hacen por el dinero sabes entonces como 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 saqué lo que te ayudó a ti a mí ya yo lo venía haciendo pero creo que hay una frase de eso que a mí me encantó y él decía yo voy atando cables no entonces hay una técnica que me funciona muy bien me la dio una vez un querido amigo nutriyermo guillermo y era si a ti te cae bien algo tú admiras a alguien busca quien fue su mentor y estudia al mentor entonces por ejemplo jim ron fue el mentor de tonel robbins y yo esta mañana estaba escuchándolo no o sea entonces como que tú buscas al mentor y con jefe eso yo fui analizando su modelo de negocio me encanta el modelo de amazon me parece muy bueno de moldear a nivel de modelo de negocio y entonces caigo en que él compra whole foods que whole foods es una cadena de supermercado con unos valores más conscientes por así decirlo no y entonces jefe eso dice es que yo no hago negocio con mercenarios hago negocios con misioneros los misioneros son persona o lo primero que tú piensas misión se te ocurre que tú estás en el desierto en una bata pasando hambre dando chancleta no no tiene nada que ver eso personas con misiones que tienen claro un propósito de vida se basan en unos valores lo hacen de una forma muy consciente y también les gusta el dinero o sea porque puede coexistir tú ser una persona espiritual consciente buena de valores con también generar riqueza entonces en ese momento a mí me encantó y luego me fui a leer la historia de whole food del sillón de liderazgo consciente y eso es lo que tú puedes buscar misioneros personas a quien admirar y aliarte que tengan una misión y un propósito entonces eso para mí ha sido una de las claves yo creo que se puede tener todo pero cuál es tu propósito cuál es tu llamado como yo lo identifico si tú lo puedes hacer gratis y te puedes levantar todos los días de tu vida aunque todavía no recibas las ganancias que espera o aunque todavía no te estén pagando y tú como quiera tienes esa ilusión y tienes por un momento apartado el dinero esa es tu vocación y tu misión yo puedo todos los días de mi vida despertar me educar y ayudar y servir porque es lo que yo amo es mi vocación fue mi llamado es lo que yo me dedico pero qué pasa el dinero va a ser una consecuencia porque cuando tú practicas tú te conviertes en un maestro a mí no me gusta la palabra expertos o gurús yo creo que son maestros podemos alcanzar el nivel maestro entonces muchas personas quieren ser grandes emprendedores y yo le digo ven acá y cuáles son tus diez mil horas de vuelo porque cada vez que se habla de un gran músico vale se habla de eso y luego también que salió de la noche a la mañana mira mi éxito me ha costado 11 años con mi marca personal pero luego también hay algo que la sociedad nos tache nos dice si eres bueno en todo no eres bueno en nada y sin embargo las personas que tú y yo más admiramos son personas cultas son personas que todos los días de su vida están leyendo un libro escuchando más de lo que hablan entonces yo te digo la verdad tú crees que Beethoven fue quien fue porque nada más sabía tocar un instrumento o nada más conocía de un género musical no lo que lo hizo experto lo que lo hizo masterizar en el conjunto de habilidades el conjunto de conocimientos entonces si tú sientes que ahora en este momento tienes que estudiar finanzas pero luego te vas a dedicar más al liderazgo está bien porque déjame decirte están ligados mientras más habilidades desarrollan más te vas a dar cuenta de que lo que hace excelente y maestros a la persona es el conjunto de distintas disciplinas que dominan de distintas habilidades y sobre todo de distintos hábitos cuáles son tus hábitos como tú pretendes con los mismos hábitos que tienes ahora quizás sedentarios conseguir grandes cosas cada decisión que tomas cada sueño que tienes requiere de unos sacrificios esos hábitos que hoy en día te cuestan entrenar comer más saludable cuidarte tener más tiempo contigo quizás son los que te están impidiendo llegar a tu próximo nivel wow tremendo Vilma una pregunta de las tantas que ya hemos hecho si tuvieras que empezar desde cero o sea de nuevo si tuvieras que empezar de nuevo hoy eh cuáles serían los pasos a seguir para tener ese éxito de la noche a la mañana exactamente básicamente yo diría que nunca hipoteques tus valores y que tienes que tener mucha paciencia todo en la vida requiere de más o menos paciencia hay cosas que bueno pues se te surge una oportunidad y se te da rápido no creo que toda la vida tenga que ser sufrido y que las cosas bueno obligatoriamente tengan que ser a largo plazo no no claro que no pero debes de tener paciencia porque a veces nuestros impulsos son buenos para motivarnos a lanzarnos pero no son muy buenos para intentar acortar un tiempo que no se pueda acortar yo creo que si tú quieres conseguir más más éxito en menos tiempo la educación y los mentores pues son grandes referencias no como tú te educas pero igualmente tienes que esperar porque tú contratas a un mentor te va a decir lo que tiene que hacer lo tiene que ejecutar o sea todo en la vida requiere entonces yo volvería a comenzar con mucha paciencia volvería a comenzar con mis valores y me daría el permiso de cambiar sobre la marcha o sea yo hay una técnica que aplico y es que esta mañana antes de yo poner mi podcast y empezar a tomar notas y hacer mis agradecimientos yo volví a leer mis objetivos los objetivos que yo tengo yo comienzo mi año a planificarlo de forma distinta yo no planifico en diciembre ni en enero yo planifico en agosto entonces yo ya en agosto planifique el resto de este año y del próximo año entonces yo leo ahí entonces yo tengo más o menos mis objetivos anuales pues yo tengo 15 meses 16 meses dependiendo del año para trabajarlo y todos los días yo leo mis objetivos y digo ok sigo encaminada y los sigo queriendo porque yo creo que a veces nos obsesionamos tanto con el objetivo del pasado que no nos damos cuenta que a medida que hemos ido creciendo ya no queremos esos objetivos entonces hay que tener la flexibilidad y hay que atrevernos a cambiar y eso es una de las cosas que me han ayudado todavía llevo varios meses y todavía no he tachado ningún objetivo pero tú me vas a ver lo largo del año que así como marco pum lo hice así voy a marcar otros que ya no lo quiero o los refraseo, lo evoluciono y eso es una cosa importante porque muchas veces tú sientes wow pero yo hago, hago y no consigo tú has leído tus objetivos porque probablemente el 80% de tu tiempo tú lo estás dedicando a cosas que no están alineadas a la versión que tú quieres convertirte a la persona en la que te quieres convertir y a los objetivos que tú quieres conseguir entonces yo sabía por ejemplo que hoy teníamos este gran encuentro y yo me preparé que es lo mejor que yo puedo prepararme me preparo mejorando mi vocabulario trabajando más en mi visión estratégica en esa mentalidad me preparé con tiempo para mí hice mi ritual, mis agradecimientos, mis afirmaciones porque eso iba alineado a lo que yo quiero construir al tipo de líder en el que yo quiero seguir evolucionando dos preguntas más y acabamos Vilma por favor ¿cuáles son los hábitos de Vilma Núñez? ¿cuáles son los hábitos que has modelado de tus más grandes mentores? fíjate que interesante y que te funcionan claro totalmente y lo primero que te quiero decir es que yo no creo que para tener éxito haya que repetir los mismos hábitos todos los días de tu vida yo creo que tenemos que construir construir como un kit de hábitos y ahí tú puedes tener no sé quizás para comenzar despacio cuatro o cinco luego yo tengo como doce o quince pero yo los voy alternando ¿no? entonces por ejemplo hacer afirmaciones es hablarme bonito ¿ok? entonces para mí es importante comenzar mi día hablándome bien y reforzando la fe en mí recordando mi propósito de vida, etc. por ejemplo la lectura yo te quiero decir que todos los días leemos en redes sociales y yo he convertido mis redes sociales en mi periódico social y profesional yo sigo específicamente algunas cuentas que todos los días si yo voy a consumir y a distraerme también voy a aprender pero además tengo la lectura pero no todos los días yo quiero leer no es que puedo porque a ver cada vez que tú dices no yo no puedo quedar contigo vamos a ver es que no es una prioridad para ti entonces hay que empezar también a ser más honesto y menos hipócrita con nosotros mismos entonces no me apetece no quiero leer hoy entonces no leas ¿ok? pero tengo otro hábito que es por ejemplo con el tema de la alimentación que siento que es un tema que sobre todo ahora que hay más educación y conocimiento pues nos afecta más yo le confieso que cuando yo bajé de peso yo duré tres años después de postparto que me fue difícil entonces yo me refugiaba en la alimentación y comía muy mal vamos a decir que no cuidaba mi cuerpo y yo decía wow pero mi cuerpo es mi templo y cómo puede ser que no lo cuide y entrenaba siete días a la semana pero no me alimentaba bien entonces yo decido ir por un proceso de pérdida de peso y luego mi miedo era volver a recuperarlo porque claro yo pensaba que esto era como algo de una época y no me daba cuenta que esto es un estilo de vida o sea que era no es una dieta es como yo me alimento todos los días yo por ejemplo bueno estoy aquí aquí se come muy bien tú me entiendes entonces si hay que comerse un potrecito para probarlo pues yo me lo doy pero como dice Nutrillermo después de la tercera cucharada del postre ya te sabe igual entiendo entonces yo me puedo comer dos cucharadas una cucharada tres cumplí mi caprichito que tenía pero estoy cuidando mi cuerpo entonces no todos los días van a ser perfecto y está bien entonces ve e intenta cada día tomar las mejores decisiones que tú puedes ahora lo único que tú tienes que entender es que la práctica hace al maestro y por ejemplo en mi caso es yo comunico soy una comunicadora yo soy una escritora de libro pues todos los días tengo que escribir todos los días tengo que hablar y comunicarme no te han contratado párate frente al espejo crea un contenido para redes sociales si tú escuchas mis primeros episodios del podcast y escuchas lo de ahora tú notas que hay una evolución porque como grabo todos los días pues todos los días masterizo eso entonces uno de los hábitos más importantes es practicar en tu industria y tu profesión pero también es hacer o sea porque tú tienes dos opciones o tú te quejas que eso es un mal hábito que muchas personas tienen se quejan se quejan de lo que no tienen bla 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 o tú haces entonces ve haciéndolo y poco a poco yo también otra de las cosas que intento mucho hacer es estudiar para mí eso es un hábito o sea que tiene que estar yo siempre además de lo que yo pueda ver en redes sociales estoy estudiando voy a estudiar tengo mis audífonos puestos dedico mi tiempo y algo que a mí me ha ayudado mucho es pensar yo creo que nosotros vivimos en un modo de sobrevivir donde todo el tiempo lo único que hacemos 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 y tú llegas un momento al final de la noche y dices pero que fue lo que yo hice o sea que fue lo que yo hice y no te dedicaste a pensar entonces cuando te llega un problema se llama problema porque tiene una solución y tú de una vez quieres hacer algo no para y dedícate a pensar si estás frustrado con algo para y dedícate a pensar entonces eso es algo que también muchos líderes de éxito hacen se toman el tiempo de pensar ahora ve tú y construye ese kit tuyo y date el permiso no todos los días yo no soy del club de las 5 de la mañana yo hoy siento que madrugué porque me levanté a las 8 tú me entiendes para mí ese es mis 5 de la mañana las 8 de la mañana son mis 5 de la mañana entonces no tienes que seguir la corriente que otros te imponen dentro de ti hay algo que se llama el sentido común y la intuición apaláncate protégelas trabájalas porque tú siempre dentro de ti tienes las respuestas a todo lo que tú necesitas última quiénes son tu inspiración tus mentores a quién estás leyendo ahora a qué te estás educando ahora mira yo estoy en un viaje muy profundo con John Maxwell porque quiero moldear su parte como autor de libros y me encanta porque él lo pone claro el líder crea otros líderes no entonces en base a eso yo estoy en una misión no es solamente con mi equipo de trabajo sino también cada vez que me subo una tarima de ver cómo yo puedo pues también provocar ese liderazgo dar herramientas para poderlo hacer entonces estoy como que leyendo mucho con el tema John Maxwell y escuchándolo pero también estoy yendo al mentor del mentor de muchas de esas personas que tuvieron entonces como por ejemplo Tony Robbins es un caso increíble de constancia muchas personas miran muchas cosas de Tony yo lo que más admiro su constancia ese hombre no para cuando llegó la pandemia él dio una lección a todos su modelo de negocio pudo haberse visto afectado con pérdidas magistrales lo primero que Tony hizo como es una persona que toma acción fue construir el mayor estudio pero pagándoles porque yo me enteré que contrató a los mega expertos que lo llevaban haciendo o sea lo primero que hizo fue billete vale porque tú solo puedes tener la idea pero tienes que apoyarte y construyó el mayor estudio para hacer eventos online literal y pasó algo mágico antes tuvo un evento Tony y tú y yo teníamos que cada uno compro una entrada separada empezó a verse este fenómeno que uno compraba la taquilla y lo hacía toda su familia con lo cual en solamente poco tiempo Tony pasó de ser una persona que lo conocíamos los líderes que siempre buscamos crecimiento y ahora tú habla con cualquier amigo que no trabaja su liderazgo que no emprende y le gusta Tony Robbins porque su efecto se amplificó pero lo primero que hizo fue mira llegó esto pues vamos a resolver lo primero que hizo mientras uno estaba quejándose él estaba haciendo entonces por eso estoy con Jim quien es el mentor de Tony porque de dónde viene cómo él se pudo cambiar y reprogramar para que en medio de una pandemia él hubiera sido capaz de reaccionar de esa forma entonces estoy como que en ese viaje y les voy a decir algo los algoritmos son increíbles yo recuerdo que la primera vez que busqué a Jim Robb me salió en YouTube si te gusta este video te gusta estos otros y entro en un bucle entonces yo digo mira Dios mándame que lo que es abro mi aplicación de YouTube y ahí ya tengo videos fíjate que ni siquiera tú tienes que tengo que buscar tengo que cuestionar pero si tú buscas en Google quién fue el mentor de John Matzel de Tony Robbins te va a aparecer y por supuesto creo que estoy todos los días abierta a que cualquier persona pueda ser mi mentor o sea yo donde quiera que voy alguien me dice algo yo lo primero que le pregunto a la gente a qué te dedicas tengo esa pregunta siempre a qué te dedicas y cuando me dicen a qué se dedico de una vez le empiezo a preguntar ajá y qué haces y cómo es y cómo es y qué es lo que más te gusta esa persona es mi mentor mi mentora y puede ser que a lo mejor esté recién comenzando su profesión pero es mi mentor también cualquier persona con la que yo tengo una conversación puede mentorizarme pero eso significa que yo estoy abierta a recibir eso muchas veces tú conoces un montón de personas y tú nada no que no ábrete escucha porque tú no te imaginas como quizá en el futuro buscando respuesta a un problema un desafío una adversidad esa persona que tú conociste que a lo mejor ni siquiera recuerda su nombre te va a dar la solución muchísimas gracias Vilma bueno espero que les haya encantado todo este contenido de valor si quieren una segunda parte escriban ahí los comentarios para poder tener una segunda parte con Vilma Luña muchísimas gracias chao gracias